Viajando por el cielo azul Cielo azul esperando el arma quedó Vos y yo contándoles que morirán No conocemos, pero rubio flota En el invierno, el huracán Que todo lo destruye Soy Santiago de El Matón, policía motorizado Estamos contentos porque esta bueno Viro mucha gente Y esta bueno que haya un espacio Para que se pueda tocar gratis Y que tenga una buena estructura Para que las bandas nuevas tengan un lugar Y cómodo para mostrar sus canciones Bueno invitamos a todos los que se quieran acercar Acá al Galpón Joven A escuchar bandas nuevas Es divertido y sobre todo es gratis Así que está bueno Chicarrutera 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 Espero que vuelvas Espero que vuelvas Espero que vuelvas session Chicarrutera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.